Y el presidente de la FenaFood, Rafael Callejas, afirmó que después del Mundial buscarán la Copa Uncaf, que se jugará por primera vez en Estados Unidos en el mes de septiembre. Para aspirar a la participación en el centenario de la Copa América, Honduras debe ser campeón del torneo centroamericano, que este año por primera vez se desarrollará en la Unión Americana durante el mes de septiembre. Recuérdense que para el centenario de la Copa América van a clasificar seis equipos. Ya la CONCACAF decidió que va a Estados Unidos, México, el campeón de Uncaf, la Copa de Naciones, y el campeón de la Copa del Caribe, y los dos mejores clasificados, que no sean de estos cuatro, de la Copa Oro. O sea que Honduras tiene que prepararse muy bien, nuestra meta es ganar la Copa de Naciones y clasificar directamente a la Copa América de su centenario en el año 2016. Para este proyecto el presidente de la FENAFUD confía en haber concretado la relación contractual con el técnico colombiano Luis Fernando Suárez. Si nosotros ya le ofrecimos a él que continúe con la elección de Honduras, eso es de carácter público, la comisión de elecciones y nosotros la hemos... Y él ha quedado que después del mundial tomó su decisión. Entonces en este momento nosotros presumimos de que él va a continuar con Honduras.